Alfredo, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, Denise, buenos días. Buenos días a todos. Con esta resolución de declarar inconstitucional la enmienda que declaró la comunicación a un servicio público, la Corte Constitucional pone fin a una decisión abusiva que avergonzaba a la República en el concierto internacional. Pues ese maotreto jurídico sustentaba la creación folclórica de sanciones administrativas contra la libertad de expresión, algo que de las más repugnantes dictaduras se atrevieron a convertir en letra de la Constitución. Se satisfacían con ejecutarlo, sin atreverse a amordazar la carta magna para que el latrocinio se lleve en peso al Estado. Gracias.